¡Vaca, venga! ¡Ay hasta el beso! ¡Vaya caro, impasionante! ¡Y la vaca, la vaca está pequeñando a la boca, sí señor! ¡Váganse! ¡Váganse! ¡Ahí esta, señor! ¡Y la vaca ya se haló! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vengan, 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 vengan! ¡Vamos a ver ahí para trazar el monte! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver ahí para trazar el monte! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver ahí para trazar el monte! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!